¿Qué más da que la suerte te olvide y el azar no camine a tu lado? Si las malas noticias abundan de manos de alguien que va de blanco Si la muerte te mira la cara y te dice que todo lo bueno se acaba Y te cuesta mantenerte firme, apretarte y saber que va a ser muy dura la batalla Abre tus ojos y sueña que mientras respires no habrá quien te pueda Si la vida te da cicatrices, nos enseñas ganas de una guerra Vida no hay más que una y la quiero vivir aquí a tu lado Vida toda o ninguna No quiero dejar de sentir junto a ti Abre tus ojos y sueña que mientras respires no habrá quien te pueda Si la vida te da cicatrices, nos enseñas ganas de una guerra Que hay batallas que pierdes y al verte vencido forjaste tu gran fortaleza Y de ahí vuelve vencedor o nacido Si te llamas bien hasta la cabeza Vida no hay más que una Vida no hay más que una y la quiero vivir aquí a tu lado Vida toda o ninguna 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 Que más da que la suerte te olvide